Miembros de la prensa, quisiera empezar por adherirme a sus palabras de salutación a lo que acontece hoy en La Habana con la firma de este acuerdo de cese al fuego entre el gobierno colombiano y las FARC, que es ya el preludio de que se entre en una fase definitiva para conquistar la paz. Una paz que, como usted ha dicho, se logra medio siglo después de que se desatara la violencia. Y es lo que justamente UNASUR y todos nosotros deseamos que no ocurra en Venezuela, sino que sea una paz preventiva la que podamos llevar a cabo con la promoción del diálogo nacional que se hace a través de UNASUR. Usted ha dicho de manera muy elocuente el apoyo que este diálogo ha recibido por parte de la comunidad internacional. Había tal vez la confusión en algunos círculos de opinión pública de que esta sesión del Consejo Permanente hoy en la OEA no estaba en sintonía con los esfuerzos que estamos haciendo en UNASUR. Me ha resultado particularmente grato escuchar las intervenciones de algunos de los representantes de América Latina y el Caribe ante la OEA, decir que efectivamente la salida a la situación interna de Venezuela es a través del diálogo que promueve UNASUR. De manera que no hay ninguna incompatibilidad entre esa convocatoria que se ha hecho en el día de hoy para conocer el informe del Secretario General y los esfuerzos que viene haciendo UNASUR. De hecho, la generalidad de los intervinientes lo que han hecho es saludar el esfuerzo de UNASUR, reforzarlo y establecer que la única vía constructiva a la solución de los problemas internos de Venezuela es justamente a través del diálogo. De manera pues que de este encuentro de hoy el diálogo se fortalece como única opción viable para la solución de los problemas internos de Venezuela. Como se sabe, en el marco de este diálogo nacional y como parte de los tres expresidentes que participan de este esfuerzo, me ha correspondido coordinar lo atinente al aspecto económico y social. Como se sabe, fruto del trabajo de los economistas de UNASUR y de otros economistas de gran prestigio que fueron consultados, ya al presidente Nicolás Maduro se le ha hecho entrega de un informe orientado hacia la estabilización macroeconómica y a la reactivación del crecimiento del producto en Venezuela. Ese documento está en manos de las autoridades venezolanas, se ha discutido con el equipo económico de Venezuela y pues ya corresponderá a esas autoridades tomar la decisión pertinente a los fines de poner en ejecución dicho programa o no hacerlo. En fin, ya es una decisión soberana del pueblo venezolano poner en implementación este acompañamiento que ha hecho UNASUR al gobierno en la parte económica y social. Estamos conscientes que una de las dificultades mayores y lo que más aqueja y angustia al pueblo venezolano en estos momentos es el problema de abastecimiento de alimentos y de medicinas. Aquí el presidente Samper ha adelantado algunas de las gestiones que se hacen sobre ese particular pero debo decir también que estamos haciendo diligencias en Europa, en América Latina a los fines de crear condiciones que permitan al gobierno de Venezuela disponer de los recursos a los fines de poder importar alimentos y medicinas de tal manera que hay un abastecimiento en el corto plazo que satisfaga las aspiraciones de demanda del pueblo venezolano. Muchas gracias Presidenta, muchas gracias a todos ustedes. Primero agradecer a usted como Secretario General y a UNASUR por habernos invitado a participar en este esfuerzo de construir un diálogo constructivo en Venezuela. Realmente el ejemplo que hoy da Colombia, que en medio del conflicto y luego de tantas muertes demuestra que el diálogo reemplaza a la violencia, es lo que nos marca y lo que nos ha llevado siempre a estar conversando con los actores políticos venezolanos, entendiendo que nada puede reemplazar el diálogo, que aún la polarización, que aún las diferencias, que aún los distintos puntos de vista o la confrontación que se haya vivido por años en Venezuela, no puede ser sustituto al diálogo, por el contrario, hoy más que nunca debemos apostar a que el diálogo reemplaza la posibilidad de violencia, de que juntos estamos construyendo mecanismos que generen confianza, acuerdos que garanticen la convivencia democrática entre los distintos actores venezolanos y que las oportunidades que hemos tenido en distintas ocasiones de hablar con los actores políticos venezolanos le hemos expresado que efectivamente en la construcción de esta agenda temática todos los temas que nos han expresado han sido aceptados por la contraparte, con lo cual no existe un veto alguno para poder hablar con libertad sobre las preocupaciones que tanto puedan tener los actores de la oposición como los puntos que ha expresado también el gobierno. Y creo que eso es alentador. Y después de la reunión de la EA, donde efectivamente nos complace el respaldo que se le ha dado a esta iniciativa de diálogo, seguiremos con más determinación trabajando con los venezolanos, respetando su autodeterminación en la construcción de ese diálogo productivo, de ese diálogo que apunta a la paz y que genere esos acuerdos de convivencia democrática que está demandando el pueblo venezolano, al cual UNASUR no ha dejado de entender la solidaridad y por eso he elaborado una propuesta que ve los temas económicos y sociales. Gracias.